No, aquí no aparece. Tengo que darle otra vez en anfitrión. No, tiene... O sea, inicia en normal el servidor como lo hizo ayer. Y nada más ya conocía adentro, vuelve y nos envíe. Ok, lo di en iniciar y listo. Ok, como ya tiene un nombre y todo eso, ok. Este servidor se guarda en mi computador, ¿cierto? Pues este servidor, este mundo. Creo que... No, yo no creo. Eso también se debe guardar también en la nube. Porque... Eso está vinculado con el Steam Cloud. Porque es más, el Steam le está prestando a usted el puerto para abrir el servidor. Porque el Minecraft te crea el mundo también. Ahí, no sé. ¿O no se puede jugar? ¡Qué lejos! No, ahorita estoy aquí... No, ahorita todavía no se ha organizado. Solo soy violento. ¿Violoreo? Es que, es que yo tengo un problema con el internet con respecto a las megas de subida. Y solamente funciona hasta 7 horas del día. De 11 de la noche puede ser, 10 y media, 11 de la noche hora, Colombia, hasta las 9, 10 de la mañana. Solo a esas horas puedo hacer stream. O madrugo, o tras noche haciendo stream. Madrugo una de las dos. Voy entonces a invitarlos. Invitar. Yo creo que yo ya les permití acceso. Así que ya cuando yo me conecte, ustedes dan en unirse y pueden hacerlo. Porque creo que les di en el permitido y pueden... A partir de hoy voy a comenzar a vender falsificaciones de documentos. Eso a buena plata. Me dijeron que a buena plata. Soy re para falsificando, weón. ¡Gracias! Cientos cuarenta y nueve de bin Este es el fin de los tiempos ¡Muévelo, perra! ¡Muévelo! 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 Me acuerdo de esa malparecha ¡Esa loca! Ay, güey, qué risas de maricón. Pero yo creo que yo no me aburriría ver en los streamers de Antifa. Uy, chicos, ¿las marcas se me buggearon o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aparecen unos cuadros rojos, nunca me había pasado. Porque será... O sea, que si quiero hacer una marca... Pues a mí ni siquiera me abre, entonces estoy bien. Bueno, vamos a ver, de pronto se organice. De pronto se organice. Igual tengo borrador, así que puedo... Tranquilamente. Subir la fuerza permite llevar más cosas, ¿no? Sí, y pegar más duro. El estado físico... No me acuerdo, creo que es para correr más y esas cosas. Jetson me está intentando iniciar con unos parámetros diferentes. Más conect... Bala, 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 bala. Sí, ya sé. Pues la pantalla se me quedó en negro. Pues esperemos a ver. Ay, me eché la zaracha, ¿no? ¿De eso va? Chao, ni de eso va. ¿Aquí me mató un zombie de eso va? Ah, sí, es cierto. Sí, yo quedé mordido. Ah, otro que quedó mordido otra vez. No, sí. No me acuerdo. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé, no me acuerdo. Ah, el juego no inicia. Bueno, el servidor no inicia. Ah, ah. Iniciando juego. No, sí. Cruzario demonio. Actualizando, conectando. Este cliente, este cliente, Steam, solo puede conectarse a servidores de Steam. Ah, what the fuck? ¿Me salgo y vuelvo y entro o qué? No, 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 no. No, yo ya estaba entrando, pero... Yo cerré el juego. Voy entrando otra vez. Y me invita... Otra vez. Otra vez. Please. Ah, maldito internet tercermundista. Invite. Please. Este... Acuérdate que clic derecho y puedes... ¿Qué le iba a decir? Ya, bueno. Al voy. Nunca le pregunté a Chauny cuántos megas tiene internet. Cinco. Ah, ya le subieron. No, siempre tengo cinco. Él está viviendo en un punto del Salvador donde, mejor dicho... O es que, literalmente, a una cuadra arriba, claro, se ofrece mejor internet. Esta cuadra abajo, no sé por qué no... Claro, de mierda. Claro, de eso va. Bueno, yo necesito que alguien venga y me mate. No, yo tengo un revólver, espérate. O autosuicidado. Había un mod para eso, para suicidarse. No, se puede todavía suicidar, con lejía. ¿Con lejía? Ah, sí. Toma lejía y te suicidas. Y creo que también quieras una botella. Estoy muy seguro. Quiero una ventana y pasa por ella varias veces. Y listo. ¿Cómo? Quiero una ventana y pasa por ella varias veces. Y listo. Buena. Buena. Pinte de mierda. Tengo mucho lag y el propio server no me deja entrar, porque detecta que tengo mucho lag. Esto nos toca subir, saliendo y subir los MS, ¿o qué? Uy, loco, acá hay una cuenta de militares. Venga, voy. Espérate que estoy limpiando una casa. Mapa de muldrao. ¿No era acá donde estamos? ¿O no? No. Bueno, está el mapa de muldrao. Lo va a coger. Lo va a leer primero. ¿Qué es la verga de mapa más grande, huevón? Acabé de hacer una sopita. Vale, sopita. Venga, le regalo, está. Uy, hay dos botas militares. Nice. Fijo, se le fue la luz. Ah, socio, se me fue la luz, todo bien. F. ¿A quién a cero? Ahí. Él me escribe por el WhatsApp porque le va la luz. ¿Cero es tú? Que te mate ese zombie, vente. Sí, 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 sí. No, venga, venga, le regalo estas botas primero. Venga, guarda eso. El mapa, el mapa, el mapa muldrao. Ahí está. Es que como estoy con sobrepeso. Otras botas militares, guau. Yo miro si te puedo matar, espérate. Vente, vente. Oh, sí, mira. Quítate, quítate. Al suelo, perro. Vente, vente, vente. ¿Será que solamente es cuando estás infectado o qué? No, es porque... Yo mismo la... Me puse en modo PP. Me puse con la G. Ah, con la G. Ah, no sabía eso. ¿A la derecha? Digo, a la izquierda le sale un icono como una calaverita. Bueno, vente a recuérdame las cosas que tienes ahí, reloj y unas cositas y ahorita tengo a enterrarlo. Pues vamos a ver dónde salgo. Yo soy con sobrepeso, así que... Ya por lo menos ya sabes dónde vivimos, así que... Yo soy con sobrepeso, así que... Ah, y volvió a salir en la esquina. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Ay, Paco, ¿no está de noche? Sí. Efectivamente, está de noche. Oh, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Ay, Paco. Ay, Paco. Ay, Paco. Ay, Paco. Ay, Paco. Ay, Paco. Me acabo de hacer unas pastas, ya te digo yo. Bueno, vamos a meter la neve, ya. ¿Qué? Eso es Venezuela, marica. Uff, la chimba. A mí no me engañas. No, República Dominicana. Me manté cayendo la luz. ¿Dónde dejaste el bidón? ¿Vos te acordás de dónde dejaste el bidón de gasolina? No, no te acordás. Creo que yo lo ando Esa es la cuestión Ah, la tienes encima Si Ok Pero, ¿que no hay otro? Eso estoy buscando Sino que, la verdad, las cosas como son ¿Qué es orden, man? ¿Acabo de hacer unas pastas o no? No No veo el video por ningún lado ¿Por qué no voy a tener este fucking like? Ah Está lluvia de miércoles ¿Tocas Willow a mi o que? Creo que sí No tengo que ver Eso ya sé que voy Voy a coer todas tus cosas Las voy a tirar en el piso Para coer tu cadáver Me dejemos ir del caber Voy a colocarla Mire, voy a bajar encima de la mesa Las pastas Ahí, dejé pastas ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Eh, estoy aquí en la casa Que estamos usando como nevera La que queda derechito de la base Sí, esa Donde tú moriste Esa casa A ver Ahí coge de noche No se ve ni mierda Tengo una lámpara Una lámpara Mira, unas pastas Porque cuando te de hambre Aquí coges un cuartico Y así Aquí por ejemplo yo Voy a coer Un cuartico Marico, yo me traje un culo De libros Me va a meter todo eso Luego miramos los repetidos Yo voy al baño Que me dieron gana de mía Ya lo maté Ya lo maté Ah, bueno Me parece que hay que activar El PPP Para matarlo Pues para matar No me cargas Espera un ratico A ver Tengámosle paciencia Si ves que se demora mucho Reiniciamos el servidor ¿Vale? Bah Tú todas sus cosas Las guardaste Atrás del camión ¿Cierto? Tus cosas ¿O las tienes todas encima? Están encima Ah, ok Perfecto Te voy a guardar Todo lo que tengo Está aquí afuera Y lo voy a guardar A ver Si limpio este coche Voy a guardar No Measka ¿No? No 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 No, 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 no. Por aquí hay una ermita Buena pero difícil de usar Tiene mucho daño Son picos No sé si de pronto te gusten Picos Picos Me encanta el pico no te preocupes ¿Dónde está? ¿Arriba? Aquí estoy dejando todo en el piso También hay un morral, un reloj Un saco, esas cosas las dejo en el piso Aquí hay mucha cosa por organizar Ah ¿En el carrito? No en el piso Yo en el carro dejé a mi morral Ah bueno yo te tiré todo aquí Y la ropa Peticos a la basura No sé si está tu ropa ahí Pero vístete que nos vamos Oh vienen tres zombies Espérate ¡Holy si eso es de donde vinieron! Los trajo Demon corriendo así completamente Coge el pico Ya movieron? Ya Había uno que trae Eso era todo Papi na que te entra Yo sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía que iba a salir con eso Aguanta Ya sabía Desde que escuché eso Yo sabía que iba a decir algo Que culpa mía que están gonorrea Bueno no sé Bueno Estoy encariciendo La mierda Bueno Ah también hola Weón Vaseline o qué? ¿Qué es? Hmm No Este bueno entra como cualquier weón Vaseline es para mí ¿Qué te digo ahora? ¿La agua de los zombies? Voy el Maricas Eso no se ha modificado Pues para recibirlos No Nos falta organizar eso Cosas que no se organizadas Tienes en el piso Ya luego lo organizamos Tienes en el piso Que eso no desaparece Creo A mí nunca se me ha desaparecido Algo en el piso Pero No Se debe tardar mucho Para que desaparezca Así que no creo Bueno demon A ver Yo con una pala Y te voy a enterrar Entierrame la pasita Claro Si encuentro la pala Pero Por la puta Maricas Eso es un desastre Hay que organizar las cosas Luego Mejor Inicio Si Por fin Un zombie Un zombie a la derecha Ah no Será el sazaroso Yo ando preparado Para mochar cabezas Tengo el cadáver De este huevón ¿Dónde lo ponemos? Voy a dejarlo por aquí Y luego lo Lo entierro Voy a dejarlo aquí ¿Dónde quieres la gasolina? Ponte PK Para matarte Tú necesitas también Que te mate ¿Cierto? Tú estás infectado Déjame 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 A ver No Ando bien Ando bien Ando bien Ando bien Ando bien Bueno coge el pico demon Que nos fuimos Vente Solo Solo ando Solo ando Un poquito recuñado Para mí Ok perfecto Nos fuimos entonces ¿Qué tal pico? Péjalos ahí en el piso Dos picos ahí en el piso Hay dos vergas en el piso Recógenlas Eso sí Eso sí lo veo ahí mismo Hay dos vergas ¿Qué es que dónde? ¿Dónde pudo? Esa Esa En Chile Pico hay verga Listo Me avisan y se montan Que nos fuimos Hablan de pico Después de montarse Mía ¿Dónde dejaron las cosas Para las curas? Eh Busque Eso hay que organizarlo Pero ahorita lo organizamos Vamos a hacer Aquí en ese primero El de las curas Está aquí Aquí están Desinfectar Chicos usen retales de tela Intentemos ¿Qué? Farmear bastantes Vendas Que esas no se pueden craftear Y se pueden lavar Siempre Eh por cierto ¿Quién necesita comer para que Vengan y comamos Y comamos allí Y sopita Es más Los cuencos ¿Dónde están? Si quieren Cuidar los cuencos Y se sirven en cada cuenco Varios cuencos Es que yo no vi los cuencos Se cogió las botas Que le dije Sí Y guardé unas ahí En el baúl Bonito Si ves un baúl Que está bonito Solito Allá ¿Dónde vamos? Eh vamos para allí A hacer cositas Venga Se me quedó buggeado Espera Veo la interfaz Ahí está Ya se me quitó Veía la interfaz Del carro Pero si usted Si usted viera mi mapa Bon Se caga de risa Bon Yo voy a dejarlo así Por el momento Igual no me incomoda En vez de X Tiene unos cuadros Pero ¿Dónde está la La sopita? Venga Móntese Que vamos para allá Si vieron los cuencos Nada ¿Cuál es cuenco? Bueno Luego hacemos Servimos en cuencos Velocidad y precisión Ligeramente reducidas Verga No sé cuántos más horarios Que ayer hice ejercicio Y Hicimos un olido Es en serio No veo que el carro se pueda ¿Ya se están moviendo? Pregunta Sí Me teletransforté Soy Marty McFlyde Pero Marty McFlyde No se transportaba Bueno Viajaba en el tiempo No más Alguien tiene Un mechero Yo te regalo Cerillas Las tiene en el piso Mira Pues cerillas Te regalo esas cerillas Listo Ya comieron sopiti Porque vos lo pusiste En el piso Es en la mesa Ah eso Se cago en la puta Listo Nos fuimos ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a un lugar A limpiar todos junticos Es el lugar que tenemos Al sur Al frente No sé qué es Me expulsó Eso Bueno esperemos Vamos a limpiar la casita Al frente Vamos Tiene puchos Tiene puchos Porque está me lo de ansioso Puchos Cigarros Sí Espérate Toma Hace mucho Hace mucho No decía la palabra Puchos Loco Puede decir Un piti Puede decir Un garro Puede decir Bueno y denme un serio Una candela Se la había desconectado Es que Eso hay que mantenerlo Marica Es increíble Que sea Un huevo Tengo que mantener Sigo Sigo Puto No necesito Un cafecito Con leche Me vuelve la candela Que es la única Que tengo Puto Y con lo que Me costó conectar No Espérate que va a ir Comidito Más bien Más bien Ay yo no tengo Vendas Ah ahorita Con una media Y la Y se hace un retal Y ya 820 De pin Ah 820 Verga No creo que Si no va a tocar Colocarla Colocarte No mentira Es que es injugable Te iba a decir Que iba a ponerlo En mil Pero es que Es injugable Así tan a matar Carra Creo que Hoy no me vundo La fiesta Sorry Ando demasiado Demasiado Me temo Vamos a limpiar Estas casita Entonces Voy a guardar El mapa Que usted me guarda A demo Si le está yendo Bien No pregunto Porque por tu También puede ser Un problema El servidor Una mierda Extraña No creo que El salvador No Porque no reinicias El moden Reinicia el moden O algo Y haces un ping ¿Sabes hacer ping? A google La cuestión Está de que No soy el único Que usa el inter Acá Esa es la cuestión Ah Se roban internet Me cago en la puta No No Se roban internet Hueón Hubiera haberlo Hecho antes No 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 También no Pono Y no le voy a decir Que dejen el Ven por no ¿Por qué todo debe ser Una referencia sexual Para mí? En serio No sé hueón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque No sé Pueón Todo lo que engañado ¿Quién sabe? Al mechero Al mechero Es como Cuando hablo con usted Siempre está en la defensiva Yo no sé por qué Concha grande ¿Quién es la defensiva? Me murió Se fue Pero por qué Siempre me deja hablando Solo este concha Es madre No Se le está desconectando Está yendo a la luz Perfecto La excusa Para el caso Esta 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 La ventana Está un roto Ah puto Me duró la ventana Hay norik Ay como duele Ahora que gané y más Demon ya no volví al 14 ¿Cierto? ¿Cómo? Ahora que gané y más Ya no volví al 14 Si no vuelvo Mi guarda Son 50.000 50.000 Son 50.000 ¿Qué eso te cuesta Juan volver? Ay puto ¿Dónde está acá? Mira un VHS Pero ese Pero ese Ese no es Ese no es Ese no es Ese no es de los buenos Ese VHS que está aquí No es de los buenos Hay dos El Washington High Y el Z-Squad No 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 son ninguno No son ninguno de los buenos Voy a desmontar estos dos radios Déjame yo desmontar estos dos radios Me dieron buenas cositas de electrónica Y radio receptor Aquí no hay nada Esa casa no la tengo como marcada Pero creo que aquel estuvo aquí Así que pues Igual para uno también marca Todas las que tengo Aquí alrededor Ya las miramos Las de arriba Ya, ¿cierto? Sí Esta La marco La de abajo Verde también Acuérdate que ayer Antes de irme La hicimos Bueno tú pasaste Mira que hay un montón de libros Esto yo llevo los libros Deje ese de trampas Que ese está repetido Un paraguas Una pila Esto Casa limpia Corazón contento Balsa de basura Me la llevo Mira esos tres o menos Vamos a limpiarlos Esa casita es chiquita Aquí No la Ese es tuyo Pegao grisimo Ese pico Tío Que todo es balance activo Pero lento A mí me paga con un pico Así weón Y yo le retiro A esa persona Se vio como El pegó Esa maricuna Uy ese carro blanco Está en buen estado Bueno Allá Dice que se mueve al frente Pero vamos a relimpiar Esta casita Que parece que no Bueno mira Si hay algo aquí Yo te abro la puerta Papi Espérate Ah bueno Para la ventana Con esos baños De por aquí Casi nunca hay nada Venga yo me llevo Célapes Sí Bajar el bolero Acuérdate Llegar detenedores Cuchillos Cucharas Abre latas Ah si Tú ya tienes No es necesario Que aún no lleve El suyo Abre 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 Sí Lo Lo que vi Pañuelos Eso sirve Eh No Ah los pañuelos Sí pero para estornudar Igual que el papel higiénico Sí ya Igual Esos no pesan allá Un poquito Igual Tampoco creo Que lo vayamos a usar Vamos a desmontar Este piano No No se puede desmontar Quedamos cierre Necesita Martín Cierra No pero igual déjalo Si así necesitamos desmontar Más adelante desmontamos eso El internet Ah se te fue el internet Es que ahorita el internet Está Lo tienes Cagadito en forma Ay 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 Yo no se ni como paso la reja Cueva Mira vidón de gasolina Hasta Espérate 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 Vamos a mirar el estado De este coche Y ahí tiene gasolina Cuídame la espalda Mientras yo le doy la espalda A esta calle Quizás Esa ida de internet Te la mejoró Prueba a ver No tiene gasolina Pero está en buen estado La verdad La batería está mala Pero la batería O sea no está mala Está en 44 No está mal No está mal este coche Tengo que reventarle el vidrio Yo Tú eres el que puede Sí sí Tú eres el que puede robarlo Pero no hay gasolina Róbalo Róbalo después Déjalo ahí pendiente Pero si como Como hago yo para robarlo No no Cuando tienes que entrar O sea rompes el vidrio Entras Y haces el puente Pero todavía no Todavía no lo rompas De pronto encontramos la llave En esta casa Vale Prueba a la otra ventana A ver Dios No está También cerrada Esa si entró Mira Esta si entró Vente Ok No cuento Oh mira Llave El coche Lo que te dije Ah si estaba ahí Sí Que por eso Yo primero Limpio la casa La zona Y todo eso Porque Pueden tener Llavecitas La cuchara Me moviste Me entraste Dejo los libros Que estén Pues yo me estoy llevando Todo Ya los repetidos Los botamos Ya por lo menos Ya cuando encontremos Varios libros Ya podemos ver Cuáles están repetidos Cuáles botamos Y eso Bueno ya sabemos Que el coche De eso Ya lo tenemos Creo que Es hora De ir a guardar Cosito Yo soy ya Rellenísimo Sí Pero yo no tengo Espacio Estoy re full Pelear así Mira Ya abrí las puertas Que habían Que habían El coche Espérate Vieron que hay Bolígrafo Pila Eso me lo llevo Se la cruz Me lo llevo Coge Todo eso Y lo tiras Al piso Los lapiceros Y todo eso Sácalos De ahí Y tiras Al piso Listo Me estoy yendo Del parche Tengo que guardar Comida que tengo Espero Esa refrigerante Y malo Que sea Me avisas Para invitar Otra vez A ver si Tienes mejor El internet O qué Cero Mente el carro Donde lo dejé Vamos a armar El carro Vete Ví abajo A ti Mira Aquí al lado Del carro Guarda Las cosas Aquí Menos Obviamente La comida Perecedera La comida Perecedera Si va A la libera Para que no se dañe También puede Guardarla En los asientos Día atrás Ya que nosotros Vamos adelante Ya 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 No Tengo que guardar Las cauchas En la nevera Espérate Que yo soy Algo lleno Aquí ¿Qué es lo que está Aquí? ¿Qué es lo que está Aquí? No, necesito... Te voy a guardar una plata para... Para que no te sale la electricidad. Vamos a salir tranquilos. Si, casi todas buenas. Me van a dejar de emigrar. ¿De emigrar? O sea que no... No van a jugar un rato. Me van a quedar con el fan. Listo, ya te espero en el coche. Necesito comer algo. El problema es que si quiero comer algo... Rápido, nada, nada. Es que en el horno demora mucho. No, comé... Te pusiste a calentar algo, ¿no? Todavía no cocines. Pues las enlatadas, que eso es lo que nos va a sobrar. Ah, pero voy a hacer una. Yo cogí esa sopa porque esa sopa la encontré. Y ya estaba hecha, entonces si la dejaba ahí se podría. Por eso esa sopa la puse. Sino que hay guayón en este hueón. Porque están puto. Me acabo de dar cuenta que Cero me siguió. Jajaja. No, 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 no. No, 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 no. Mira, viene un zombie. Lo matas, matalo. Mátalo. Atrás. Tienen dos. A ver que es el que necesita práctica. Intenté, intenté. bueno si también puede empujarlos y eso pero y pegarle en el piso para asegurar pero cuando haya mucho si obviamente mantenga la distancia y les manda el latigazo nada para mí hay otro ¿sabes por qué vienen? por el pito pero es mejor pitar y ir limpiándole bueno pero esos no vinieron por un pito pues las huevas son zombies drogaditos ok vamos a armar la fiesta aquí bueno te parece aquí vamos a armar la fiesta cuánto se vienen vamos a intentar limpiar toda esta zona no usa tanto eso en el ranch si yo te dije que esa arma es buena mira todo es chaqueta de cuero equipa te la no tienes chaqueta de cuero ok yo me la llevo igual porque eso sirve todo eso sirve de vaquero todo de verdad tengo que conseguir unas tijeritas para remiéndole me la mella me la mella hasta donde va no eso lo limpiamos ahorita ese pondeo fue jale a culo eso ahorita lo limpiamos era para limpiar los que nos siguieran y esos de aquí arriba y esas casitas de aquí arriba voy a quitar la lanta caga de pide agua marica si te das cuenta que en esa ciudad hace mucho frio a diferencia de la si de la que yo juego marica la otra mantiene como de 18 a 20 grados que hay uno adentro de la casa si a tu derecha hay uno tambien en esta casa a la izquierda se asusto tengo buenas personas va a cerrar la puerta pa pidió la gendica yo por la entrada no me meto lo que le paso a hacer un auto a lo de ese jajaja venga lo ha caído encárgate de tus DS yo me encargo de este de sucos verga pero para acá hemos empezado a no ok no 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 ni una ventana abierta ay madre que cae y me agarro ojo que estas solo me sigo todavia en esta casa eso ya me lo bajé ese tiene un tenedor de jardinería ¿el sirve? ehhh si ya te es pero no me le subes a esa guagua no no yo que no yo si entré a esa casa si si ya limpié los dos zombies que estaban aquí ya te abro espérate y me sale igual un WTF a ver aquí no hay nada hay un culo de revistas fotos? llévese todo eso el VH de Thomson ay se me olvidó el programa de las 12 me cago en la puta se van olvidando los programitas bueno el de las 18 no me puedo olvidar llévese 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 hay que no tiene más ingredientes pedazos de cuchillos nos los llevamos limón nos los llevamos se está llevando las carnes también si todo 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 lo que tenga que ver con comida perecedera y toda esa mierda llévenos todos repla aquí ya estoy súper pesado si quieres va a ver el coche va a guardar cosas en el coche no seas tan pesadito que eso para pelear es un ordenador si, si eso no se va a pudrir tan rápido marica tu retornas todo tu juego tu juegas con buffles no no tengo los auriculares cuando me pongo los auriculares se retorna mucho verga el pendejo es que dejamos el carro ahí en la mitad de la calle bajando marica de aquí te escucho correr que puta para hacer bulla va no estoy caminando te escuché correr pero bueno no importa no tampoco es por aquí hay muchos son me hizo la cocina ya quedó limpia el baño también esta habitación también ya está esta casa quedó limpia vamos a marcarla también se pueden usar los dos asientos de atrás también en ya está ya está en Si te muerto del carro puedes usar los asientos de atrás No son los de adelante que nos sentámonos Hasta el asiento del conductor ¿Y qué pasa si no ponen decente el conductor? Deje que conducir Permite las llaves Mira, encontré guantes de cuero Vaya, brutal Pero huevos Puto sumo es huevo Voy a intentar limpiar casas por separado Para agilizar un poco Oiga ¿Dónde estás? Ya está en la otra cosa al frente Sí, está el otro zombie Tú ve a la de arriba y marca la de la izquierda Y en la que yo estoy Y yo marco en la que tú vayas Si agilizamos un poquito Ahí te escucho pasando por entre vidrios Míralo, míralo Estás quitando vidrios ¿Estás quitando vidrios o qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Marica, de aquí escucho Marica, para que hay un VHS que llama peligro en la cama Uy, se da esa marica Uy, se da esa marica Marica, yo pensé que era esa Yo pensé que era esa Que se estaba la de acá abajo No, vaya usted en esa Vaya a la izquierda Vaya usted a esa Yo voy a mover el coche ¿Listo? Para que no nos quede tan lejos O sea, acá atrás ya está full Ya tocó usar la 200 días atrás ¿Sí o qué? Sí Acuérdate cuchillo y todo eso Es que lo bueno es que ahí por lo menos Con este modo te hice todo lo útil Utilídate todo lo útil Todo lo útil Ya lo que hiciste cosas que hicieran basura Y eso Bueno, tú ya sabes ¿Qué ropa es buena? ¿Qué tiene stats? Las de cuero Todo lo que tenga que ver con cuero Y vaquero No voy a escuchar esta No vamos a escuchar No vamos a escuchar Uy, conorra Me atuto Creo que me atado No, no voy a escuchar el directo Hijo de puta Listo, creo que Donde la casa que está Deje el coche al frente Yo miro entonces la de adelante Pero primero voy a mirar el taxi Que no lo he mirado Que no lo he mirado Vamos a ver Va a mirar si Va a mirar si tiene la llave pegada No No tiene la llave pegada Tiene botiquín Un gato Neumático Bueno Este carrito le falta Llave Trichador creo que es para Usarlos en las En las barbacoas Y esas mierdas Acuérdate la decisión Para ver un programita Así que pendiente No os puedo olvidar Pendiente ¿Dónde está mi reloj? Por ahí está en el piso Marica, en todos los baños de aquí No hay nada de medicamentos Que verga Muy sana la gente Ah, concha, no venga Eh, auriculares Los dedes Los, sí, ajá Que los desco un poco Los desco un poco Los desmonto Los, los pongo de malo Mero, eh Los desarmo No me deja desarmarlos, güey Tengo como que la habilidad necesaria Para desarmarlos Bueno Alabados al señor Camisa de béisbol Urraca No, eso no sirve Con cara Yarsay de estampado De diamantes Nada malo Que diga cuero, ¿verdad? Eh Cuero y los vaqueros También sirven Hasta os traería Más adelante Aléjate Conche Tomate Aléjate Puto Bueno 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 Oh, por favor es igual oh wow ya se yo no la siento trasero bueno vámonos 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 del parche se registró la otra casita de arriba no? si y tu registras el azul esta que estaba arriba de la otra azul cierto? de la otra azul si estaba a la izquierda osea yo estaba a la de abajo donde se tenía recogido ok si yo estaba a la que seguía arriba el taxi también estaba allá si tu te vas a querer para limpiar primero no? si están por acá pero por que no le pegas? por que no lo voy a cantar ayy tan rápido y mordido le huevo que tan rápido y mordido matase que esta allá me salve me salve creo me salvo el chaleco y porque la ventana la reventaste cerra esa puerta es que deberíamos de ponerla a ver yo quiero ver de que me salve donde me mordieron a ver guantes de cuero no tiene no se donde me mordieron ojo a ti yo escuché como que rompió algo como que mordió algo pero a rebuscar mira me está subiendo a rebuscar pero en serio estás mordido y te está viendo el programa mordido vaya mejor vaya mejor que dice las cosas vaya mejor organizando las cositas a ver va cuando la comida le va metiendo en la nevera la que es perecedera la que es perecedera la que es perecedera me estoy buscando esto a lo perecedero mira aquí hay un montón de comida perecedera me mandas coger y la coge todo no no pero pues vaya buscando la deprede debe de haber ah y todas las que había que se hizo ya la cogió usted pues yo cogí lo que vi verifique en el baúl usted le da un click a eso y lo coge todo de una o que verga no como con las carpetas suda aprieta shift y señalas el principio y luego el final y ya te señala todo no sabías si eso sí pero la organizó por categoría en esta nevera toda falta mucho para que la llenemos aunque yo no sé que es bueno que se que se congele y que no se congele sería bueno todas las carnes el helado me imagino que aquí y salchicha salmón todo eso es bueno que se congele el cartón de huevos creo que no es necesario que se congele así que lo saco de aquí por ejemplo el bacon si yo creo que todo eso las verduras no creo que sea necesario que se congele eso por ejemplo filete los pasamos aquí el helado también lo podemos pasar aquí mayonesa aquí tranquilamente pollo pollo pomelo un pomelo es como una naranja no o no sé esa es la naranja con la pulpa no roja rana zanahoria listo que en algunos países la hacen toda jugosa y dónde está guardando los los enlatados y todo eso verga qué los enlatados no eso es eso es las cajas eso va para las cajas todo lo que quedó si venga vamos a llevar todo eso para las cajas vente todo eso va para las cajitas que te montaste ah vamos a estar en caja digo por qué me mordió ese zombie ahí qué pasó porque yo estaba dando clic clic y sin haber dejado primero presionado el clic derecho ahhh vea si se bugeó vea si se bugeó ahora el asiento está ocupado lleno de comida ponte en el de al lado asiento delantero es que en el asiento delantero hay cosas espérate yo las muevo listo vea espérate espérate yo muevo cosas vente 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 ya por el otro lado el otro lado ya desocupé ese asiento de cosas que tú guardaste cosas ahí ahorita o qué si pero se va a montar cuando lo quiera el hija eso ahora sí cuando está ocupado de cosas hay que moverlas ahí había un pop en ello jajaja ese zombie va a me caer en la puta me ve, me ve, no le pegó me ve, me ve, me ve arica no le quería pegar al zombi esta malpadería la chaqueta acuerda así como el puente me ve me ve me ve me ve voy me ve me 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 bueno entonces esas casitas ya quedaron listas supuestamente listo ya desocupado el coche atrás que hay uy detrás hay un montón de cosas ahora te tocó todo lo que hay aquí atrás y aquí hay un montón de huevadas espérate que el baúl de atrás si tenemos bastanticas cosas ¿cuánto pesa va a sacar el report? ¿cuánto pesa va a sacar el report? lo suerte a nosotros que susto maldito dispara de mierda este coche nos puede dar sustos pero es lo único que tenemos por el momento se apaga imagínate en otros rodeados de zombie se apagó esos paquetes de lentejas y esas mierdas pesan un culo creo que va siendo hora de hacer una hojita tomar notica de cuáles cosas de cuáles libros tenemos repetidos para ya no llevarnos todos creo que ya hemos cubierto bastante no igual tenemos bastante espacio aún si no que el libro de habilidad está mal a ver yo miro esto que dice solo los libros de habilidad los voy a pegar aquí arriba a ver de habilidad y receta y aquí solamente de entretenimiento esos solamente sean de entretenimiento listo ahí quedan las cosas en el carro espérate que aquí hay una mierda ese contenedor que estoy intentando organizar todos estos libros aquí que están todos todos mezclados están re mezclados están re mezclados Gracias. Listo. A ver, aquí tenemos varios libros repetidos. Voy a mirar si hay más libros por acá. Voy a buscar más libros. Yo le meto las chaquetas. La ropa, colócalas en el bonito. Hay dos cajones ya llenos de cojones. Genial. Y nevera es que vamos a necesitar mover y voltear. No, 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 no. No, 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 no. Escuchís a sport.